Venezuela, gracias por seguir en nuestra sintonía en el programa que como siempre lo llena de buena vibra, entretenimiento y por supuesto información. En este segmento estaremos hablando de un tema muy importante, así que pendiente padres y representantes detrás de casita, bien activos a través de las redes sociales, arroba buena vibra BTV. El acoso escolar o bullying, es por ello que tenemos como invitado especial el día de hoy el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Sack. Bienvenidos fiscal a las cámaras de Venezuela, nada de televisión en su programa Buena Vibra. Hoy estaremos hablando de este tema que de verdad creo que toda Venezuela debe estar bien al tanto de lo que atarrea a nivel legal. Bueno, muchas gracias por la invitación y al mismo tiempo agradezco que ustedes hayan sido, vamos a decir en este sentido, enfocados, hayan estado como que atentos a este anuncio que hemos hecho. Porque apenas lo hicimos vía de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram del Ministerio Público y la mía personal por Twitter, Tarek William Sack en Twitter y MP Venezolano por Instagram, ha tenido un gran apoyo, yo diría que 100%, algo unánimo. En primer lugar porque aquí se ha querido banalizar el tema del acoso escolar, incluso el acoso ya, cuando digo escolar es a nivel primario, a nivel secundario e inclusive a nivel universitario, porque hay jóvenes que entran a los 18, 19, 20, 21 años a la universidad también y vienen arrastrando la burla, el acoso, generando traumas que concluyen lamentablemente muchas veces en una deserción escolar. Dejan de ir a sus lugares de aprendizaje, segundo, se van de sus casas, porque a veces el acoso también es intrafamiliar de algún familiar, suponte tú, sea primo, sea sobrino, sea tío, ha pasado. Que lleva a que la persona sujeta del acoso, de la agresión, se vaya de la casa y eso trae consecuencias muy negativas. Y la parte culminante que más me ha dolido, que más me ha preocupado, es que todo esto pudiera tener un desenlace mucho más grave, fatal, como la inducción al suicidio. Por ejemplo, en Mérida estamos trabajando un caso de un adolescente de apenas 15 años de edad, que ha sufrido acoso, tanto escolar como intrafamiliar, por su condición de dificultad en el habla. O sea, ha sido tan terrible la manera como se han comportado con este adolescente de apenas 15 años de edad, que él ingirió un herbicida. Imagínate, un herbicida, se lo tomó para quitarse la vida. Y en este momento está siendo atendido por sus médicos tratantes, por el propio Ministerio Público, lo ha estado asistiendo también en el Hospital Universitario de los Andes. Estamos investigando, he designado un fiscal y de seguro van a haber imputaciones porque eso no puede quedar imputado. Aquí se tiene que entender que inducir a alguien por una condición física que tenga, una condición incluso de su manera de pensar, de su raza, de color, religión. Hay una discriminación para causarle lo que se ha llamado a nivel global, yo aquí no lo digo así, bullying. Aquí lo llamamos acoso, agresión, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido. Entonces, no puede esto coloquialmente alguna persona decirle, no vale, es que aquí chalequeamos. Si se burlan de ti, métenle una mano. No, no, ya va. Si se burlan de ti y se convierte más que en una burla, en un acoso, que lleva a un punto de trastornar desde la infancia, la adolescencia, a un ser humano que luego termina con traumas, tratamiento psiquiátrico o intenta suicidarse, olvídate. Eso no tiene que ver con chalequeos o, como dicen, entre comillas, jodederas, no. Es un tema grave que amerita tener legislación y nosotros vamos a presentar una ley para la prevención y la sanción de este flagelo. Este proyecto de ley se estará presentando ante la Asamblea Nacional, ha conversado con usted detrás de cámara y estará realizándose una consulta con el pueblo venezolano que está abocado a este tema. Cuéntenos, referente. Bueno, sí, efectivamente, ya la ley la tenemos lista en el Ministerio Público. No es solamente una ley de principio, es una ley que también prevé una disposición general sancionatoria, porque tiene que penalizarse algo donde la persona que sufre de este tema finalmente termina, como te dije, o en tratamiento psiquiátrico o, lamentablemente, objeto de un atentado contra su propia vida. ¿Por qué? Porque son personas, mira, niños, adolescentes, gente muy joven que no maneja emocionalmente una circunstancia de acoso permanente que los lleva, bueno, a frustrar su vida a temprana edad. Porque una cosa es el humor, una cosa es el sano, la sana chadera de broma, y otro es esto que te estoy contando. Te puse un caso emblemático reciente de este adolescente de apenas 15 años en Mérida, pero no es el único. Entonces yo creo que tenemos que ir ya a una conciencia, porque fíjate, en el mundo, la UNESCO, en un estudio publicado en el año 2019, realizado en 144 países, revela claramente la magnitud del problema, ya que uno de cada tres estudiantes de todo el mundo declaró ser víctima de acoso. O sea, que esto no es un hecho que pudiéramos tomar como aislado. Entonces, los países donde el acoso más frecuente a la niña y la adolescente son la población estudiantil más vulnerable, obviamente, ¿no? El fiscal comentaba algo muy interesante, y es referente a que muchas personas ven el acoso escolar como la chalequeadera. Entonces, cuando el representante ve que su hijo está en estos momentos siendo víctima del acoso escolar, se dirige hasta la institución o hasta la maestra. Y la institución, la respuesta que algunos le pueden dar es que esto es cuestión de niños. ¿Cómo hace ese representante? ¿A dónde debe dirigirse? Bueno, mira, a ver, a partir de este anuncio que hemos hecho, y aprovecho la oportunidad que nos permites en tu programa, yo quiero hacer un llamado preventivo de atención, de concientización a las autoridades escolares de instituciones, tanto públicas como privadas, tanto de primaria como secundaria, universitaria en el país, porque alguna responsabilidad van a tener por omisión, porque, por ejemplo, si un estudiante denuncia junto con su representante individual o con su padre a un grupo de estudiantes de ese colegio, de esa escuela, de ese liceo, de esa universidad, de que está siendo objeto permanente de acoso y el instituto no hace nada, están entonces siendo cómplices. ¿Por qué? Pues lo primero que debieran hacer es expulsar, hacer una investigación, obviamente, tener las pruebas en mano de lo que denuncia, en este caso el estudiante, y simplemente expulsar a los agresores, porque son mala conducta. Pueden llevar a ese niño a que se suicida, a que se trastorne, a que deserte escolarmente, a que se le trunque la vida. Entonces, si no toman acciones de este tipo, recaerá responsabilidades en contra de la directiva de esa escuela, de ese liceo o de esa universidad. Lo estoy diciendo de la manera más responsable, tenemos las vías de investigar, si nos llega la información, crean por seguro, en una escuela, liceo o universidad, tenemos fiscales superiores, auxiliares y provisiones destacados en todo el país, haremos la fiscalización respectiva, y de haber responsabilidad en la no atención por parte de las autoridades educativas, de esa escuela, liceo o universidad, créanme que habrá una sanción contra esas autoridades. Veríamos cuáles en el sentido de la responsabilidad, pero de que va a haber imputación, de haber la responsabilidad, la habrá, porque aquí tú no puedes decir, no, es cuestión de niños o de jóvenes, perdóname. Si ha habido ya un trauma, ya ha habido ya una denuncia, lo mínimo es, suponte que sea leve, moderada. Bueno, mira, una sanción, suponte, suspensión por varios días de esos niños que están cometiendo el hecho, citar a los representantes, si reinciden, si reinciden, oye, la expulsión, dependiendo de la gravedad, porque el bullying, el acoso puede llegar a ser incluso físico, de maltrato físico, de caerle a golpes en el recreo o en la salida. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Vean que puse este ejemplo reciente de Mérida. Ojalá, y estamos haciendo lo posible para que el joven adolescente merideño salve su vida. Pero tú te imaginas un desenlace fatal. ¿Cuántos no han habido que nunca se denuncian en el país para no hablar en el mundo? Por lo tanto, hay base legal, hay base legal. Existe una ley de protección de niños, niñas y adolescentes, pero es insuficiente. Por eso es que estamos ya para presentar la ley para prevenir, sancionar y atender el acoso escolar hacia niños, niñas y adolescentes. Se tiene previsto realizar esta encuesta, también una campaña en las distintas instituciones, pero esta pregunta me gustaría que me la respondiera al regreso, porque nos vamos a una pausa fiscal. El tema del día de hoy, el acoso escolar, si ustedes quieren interactuar con nosotros, arroba Buena Vibra BTV, ya no se aparten, ya regresamos. Venezuela, nosotros continuamos acá llenándote de Buena Vibra. El tema del día de hoy, el acoso escolar, es por ello que está con nosotros el Fiscal General de la República. En el segmento anterior dejamos una pregunta al aire, y es referente a cómo será el proceso de esta consulta a nivel nacional del proyecto de ley fiscal. Bueno, en primer lugar, citar acá en sede del Ministerio Público, estamos ahorita en el Ministerio Público, en las áreas exteriores de nuestra sede central, a varias, vamos a decir así, instituciones, algunas ONG dedicadas al tema, compartir, colectivizar la propuesta, pero eso va a tener un cronograma de rápida, obviamente, discusión, porque es un tema realmente importante, trascendente. Y posteriormente, bueno, lo haremos, como ya te dije, público, en la entrega formal a la Asamblea Nacional. Inclusive con un cuerpo de leyes también que tienen que ver con el tema de los derechos humanos. Bueno, yo veo esto como un tema de defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. No lo veo como algunos, vamos a decir así, opinadores de oficio que todo lo critican, que todo lo justifican como que chalequeadera. No, si usted lleva a un niño a la deserción escolar, a un joven, al suicidio, o a ambos, a ser personas que sufran de trastornos psicológicos, producto de la constante agresión dentro o fuera del área escolar, obviamente que no estamos hablando de una echadera de broma, sino estamos hablando ya de una circunstancia superior. Fiscal, habla de lo que es el acoso, estamos hablando del acoso escolar hacia los niños a través de la discriminación. ¿Qué tipo de casos ha podido usted observar? Mira, yo he conocido muchos casos en todo el país, inclusive padres y representantes que en una escuela crean grupos de chat a través de redes sociales, llámese WhatsApp, llámese Facebook, llámese Instagram, inclusive logran crear dentro del grupo una matriz discriminatoria que atenta contra, por ejemplo, la orientación política, en este caso supóngase usted pro gobierno, de padres y representantes. He conocido de eso. Que logran a un nivel tal, particularmente en las escuelas y colegios privados, hacer que el niño se retire de la escuela, porque conocen que los padres, el papá o la mamá, pudieran tener una inclinación prochadista o algo parecido. Entonces, llegan a esos niveles y ahí hay un hecho también grave, para darte uno de los rasgos de cómo esto va llegando, incluso se traslada del acoso interno dentro del colegio y puede llegar a grupos como esto que te menciono, donde empieza la identificación incluso del niño, de su papá, de su mamá, para aislarlo. No le hablen a fulanito porque el papá es en un enchufado. No le hablen a sutanita porque su mamá trabaja en tal o cual ministerio, etcétera, etcétera. Y eso genera, obviamente, una circunstancia que no tiene que ver con lo que establece la Constitución en función del respeto a la dignidad humana. Obviamente que conocemos también de casos concretos donde el Ministerio Público está actuando para identificar a responsables de acoso que llevan a intentos, como te dije, de atentar contra la propia integridad física de las personas víctimas de ello. Si te pudiera dar recomendaciones, porque es bueno adelantarnos ya, aprovechando este programa y las redes de ustedes, que nosotros consideramos tienen que ser en la parte preventiva. Por ejemplo, los niños y niñas y adolescentes víctimas de acoso escolar tienen derecho, son seres humanos, no se les puede discriminar, ponte, porque sean negros, porque sean hijos de asiáticos, porque sean hijos de extranjeros, o porque vengan de clases populares, o por su condición, como te mencionaba anteriormente, ideológica de alguno de sus padres. Entonces, el derecho al acceso y disfrute de servicios y programas gratuitos de atención, asistencia y orientación en el área de salud y especialmente en el ámbito de salud mental. Tienen derecho para estos niños que sufren de acoso escolar. El derecho de los niños y niñas y adolescentes víctimas de acoso escolar o del padre, madre, representante o responsable de esto, de solicitar a las autoridades educativas el cambio de ambiente o espacio educativo. El derecho a obtener medidas de protección. Igualmente hay obligaciones para los órganos e instituciones del Estado en materia de acoso escolar. Por ejemplo, a la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes, la obligación de proporcionar asistencia jurídica a niños, niñas, adolescentes víctimas de acoso escolar y a sus familiares. Acompañar al Consejo de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes los casos que requieran de medidas de protección, entre otras. Como verás, es un tema bien sólido, bien complicado, que queremos blindar para que tenga suficiente éxito. Y que yo creo que los padres y representantes deben estar al tanto de ello. Una de las cosas que también me gustaría que tocáramos es cuáles son las bases legales que penalizan este delito, porque muchas personas tienen a sus hijos de que están acosando escolarmente a sus compañeritos y piensan que esto va a pasar por debajo de la mesa si coloquialmente lo hablamos. No, fíjate. Por ejemplo, dentro de la parte preventiva y luego vamos a la punitiva, el Ministerio del Poder Popular para la Educación debe iniciar procedimientos administrativos a los centros educativos, así como a las y los docentes que violen las disposiciones contenidas en la ley, crear equipos multidisciplinarios en los centros educativos para la prevención, abordaje, acompañamiento y asistencia psicosocial que permitan atender las dimensiones sociales, educativas y psicológicas a la víctima. Al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de información y comunicación incluir mensajes y programas destinados a prevenir el acoso escolar. Como tú me preguntabas, la parte punitiva se contemplan delitos y sanciones. Por ejemplo, el delito de abstención u omisión en materia de acoso escolar, el cual consiste en la falta de actuación de las y los docentes. El personal directivo o autoridad educativa ante un caso de acoso o violencia escolar tendrá su sanción. Ya yo te lo dije en el segmento anterior. El delito de acoso cibernético o informático que es la difusión de cualquier medio electrónico, redes sociales o tecnología de la información y comunicación de mensajes, videos, audio, fotografías, imágenes de cualquier índole de odio o desprecio que causen daños a la integridad y estabilidad psicológica o emocional del niño, niña y adolescente. Y obviamente el más grave de todos que vamos a sancionar con todo el peso de la ley el delito de inducción al suicidio. Ojo con esto. Yo creo que a partir del anuncio que hicimos, repito, en nuestras redes sociales, que hemos tenido un apoyo unánime, que hemos expresado la elaboración de esta ley para prevenir y sancionar el acoso escolar en todas sus acepciones, hay conciencia. Ya hay una conciencia mayor. Muy poca gente, yo creo que una minoría ínfima estará banalizando esta iniciativa y más bien creo que vamos a ser un mejor país, una mejor Venezuela, porque fíjate, esto no está aislado. Nosotros hemos presentado ante la opinión pública un anteproyecto de ley para la sanción y la protección de los animales y el medio ambiente. Una reforma de la ley también de protección a niños, niña y adolescente. Una ampliación en la ley de la protección a los derechos humanos. Hemos ido avanzando en este ministerio público presentando medidas punitivas contra, por ejemplo, aquellos que drogados, borrachos o a una altísima velocidad sin la pericia de vida impulsan accidentes de tránsito matando ipsofacto o dejando con graves heridas fatales a personas. Sancionarlos no por un homicidio accidental, no. Homicidio intencional a título de WN. Porque usted estando borracho, drogado, yendo a 150 kilómetros por hora en una vía donde transita la gente de manera lenta, usted es responsable de ese accidente. Es decir, yo creo que el ministerio público está innovando. Nuestra gestión ha sido espectacularmente transformadora. Nos hemos reinventado porque hemos ido copando todos los grandes, pequeños y digamos actos de justicia desde el terrorismo que atenta contra la paz republicana que han llevado a personas al margen de la ley incluso de ciudadanía extranjera a atentar contra nuestra estabilidad y paz social detenidos, orden de aprehensión, solicitud de Interpol hasta esto que te estoy acá mencionando. Gestión que por supuesto desde Venezolana de Televisión y desde Buena Vibra aplaudimos porque hemos visto excelentes resultados muy exitosos. Ya para finalizar esta entrevista fiscal me gustaría su mensaje a esos representantes a esos padres y representantes así como también los maestros e instituciones que ven este tipo de casos y a veces temen lanzarlos a la luz pública. No, mira, que denuncien que denuncien este tipo de hechos cuando ven la omisión de saldarlos de resolverlos en el Ministerio Público en la Defensoría del Pueblo que es una institución aliada hermana del Poder Ciudadano del Ministerio Público denunciar porque si usted no ve resultados yendo a las autoridades de la escuela del liceo de la universidad frente a un hecho grave más bien se burlan incluso algunos se burlan yo he escuchado que hay profesores que frente a un tema como este o de anuncio imagínate que tipo de profesores son autoridades educativas del colegio del liceo de la universidad que agarren y dicen ay vale ¿qué es eso? aguanta la pela no, no aguanta la pela la pela la vas a aguantar tú cuando seas imputado en despacho fiscal o dependiendo si el desenlace fatal y yo lo quiera será el de instrucción al suicidio de privativa de libertad yo creo que tenemos que tomar esto muy en serio siento que hay mucho apoyo como te dije a nivel de conciencia nacional y vamos a ser como en otras oportunidades yo diría creacionistas fundacionales haciendo ejemplo en el hemisferio occidental como ministerio público atendiendo los casos de la cotidianidad lo que sufre el ciudadano en la calle la ciudadana en la calle y que no tuvieron en el pasado creeme ningún tipo de atención tú revisas los archivos fiscales de casos como este tipo que te menciono atentados a la mujer vale mira aquí la gestión pasada fue tan negligente con los delitos de corrupción de violación a derechos humanos de terrorismo pero de femicidio que tuvo ella cero diligencia fiscal en torno a esa materia o sea esto era prácticamente algo peor sinceramente que un cacarón vacío nos ha tocado reconstruir este ministerio público a través de 31 circulares de como orientamos nosotros con mi firma la actuación de los fiscales en todas las materias incluyendo esta desde que tú en una depositaria judicial tengas tu vehículo y no te lo entreguen si te lo entregas está desvalijado ir contra esos autoridades de la depositaria judicial porque usted no tiene por qué hacer eso desde aquellos que roban cables y dejan sin luz a la comunidad vandalizan instalaciones de CAM TV dejan sin internet a nuestra gente en los pueblos o de hidrocaribe hidrocapital dejan sin agua o vandalizar instalaciones petroleras para afectar la producción petrolera y vender eso ilegalmente ilegalmente porque tú puedes vender desincorporado material ferroso pero ir a picar y atentar contra todas estas instalaciones eso no se esa lucha la estamos emprendiendo con mucha y esto forma parte de esa lucha que estamos emprendiendo en este ministerio así es y por supuesto desde Buenavíbrera estaremos bien pendientes de toda esta consulta de proyecto de ley y bueno de su presentación de la introducción ante la asamblea nacional estábamos hablando entonces con Tarek William Sack fiscal general de la república bolivariana de Venezuela referente al tema del acoso escolar muy pendiente padres y representantes ya nos daba una vista bien amplia de lo que es este tema y bueno también nos dejaba sus redes sociales para y del ministerio público también para denunciar este tema muchísimas gracias por estos minutos sabemos que tiene una agenda bastante apretada pero es un tema que sin duda alguna que se tiene que dar a conocer a toda la población venezolana muchísimas gracias muchísimas gracias a ti por la oportunidad y a todos ustedes de Venezuela pendientes porque tendremos mucho más entretenimiento de información acá en Buena Vibra no se parten no se parten